muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el secretario nacional de la organización de la alianza por la democracia ap de miguel ferreras llamó a la junta central electoral hacer cumplir la ley electoral y de partidos por entender que hay organizaciones políticas que ya están en plena campaña electoral cuando la ley lo prohíbe tácticamente el hecho de que partidos estén hoy en proselitismo electoral fuera de las fechas que prevén las leyes electorales deja el proceso electoral sin árbitros y sin reglas claras acotó el dirigente ap de ista el momento de depositar el padrón electoral de dicha organización cumpliendo así con el plazo establecido por el organismo rector gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias